Hola amigos, aquí el pastor Aron Helen, aquí en Sao Paulo, Brasil, y qué bueno estar con ustedes de nuevo. Quiero traer una palabra de ánimo para su vida. Voy a leer aquí de primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Es un versículo muy, muy profundo. Vamos a leer aquí. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Qué profundo. Wow. Primero es interesante, dice el propósito de este mandamiento. Sabemos que el autor de primera de Timoteo es el apóstol Pablo. Él está, le está escribiendo a Timoteo que es su hijo en la fe. Pablo es el mentor y discipulador de Timoteo y ahora le está dando instrucción y mandamientos para el ministerio, cómo liderar con situaciones, con personas. Entonces, él comienza aquí. El propósito de este mandamiento es el amor. Entonces, todo lo que él está enseñando va para amor. Entonces, sabemos que el amor es lo más poderoso que existe en el mundo espiritual, el amor correcto, el amor de Dios. Ahora, pero él va definiendo qué tipo de amor, dice el amor nacido de corazón limpio y él hace esa diferencia. ¿Por qué? Porque mucha gente dice que tiene amor, dice te amo, tenemos tantas películas hablando del amor, pero no es amor, que es nacido del corazón limpio. Entonces, él está diferenciando entre el amor natural y el amor ágate, quien nace del corazón limpio y él está enfocando en eso. Escuchen aquí, amor nacido de corazón limpio. ¿Por qué? Porque el corazón limpio genera una buena conciencia. Mi vida es muy difícil si yo no tengo una buena conciencia. Yo soy seguidor de Jesús. Entonces, para mí es muy importante tener esa buena conciencia. ¿Qué pasa cuando no tengo una buena conciencia? Es como tener un saco de cosas podridas, grandes que tengo conmigo. Si yo tengo un saco de cosas podridas, ustedes ya olieron. Entonces, si yo tengo una conciencia que no es buena, una conciencia pesada, todo lo que yo hago, si estoy durmiendo, si estoy en el trabajo, si estoy en la iglesia, si estoy con mi esposa, con mis hijos, no puedo disfrutar como necesito disfrutar. Porque ese saco de cosas podridas, esa es la conciencia pesada. Pero si tenemos un corazón limpio, tenemos una buena conciencia, no importa lo que hago, yo disfruto. Me río porque mi esposa me dice que yo disfruto de todo. Cualquier programa de televisión, de familia que vemos, a mí me gusta. Ella me dice, Aarón, tú nunca has visto nada que no te gusta. Tú no conoces música que no te gusta. A ti te gusta todo. Y es verdad, si yo tengo una buena conciencia, todo lo que hago, disfruto 100%. Si es el trabajo, si es con la familia, si es con la iglesia. Porque si estoy bien con mi esposa, estoy bien con Dios, estoy bien con mis líderes. La vida es maravillosa. Ahora entonces, él dice, corazón limpio, buena conciencia, no tener ese saco de cosas podridas, que siempre estoy oliendo esa cosa terrible. Escuchen, el corazón limpio lleva una buena conciencia y la buena conciencia lleva a fe no fingida. ¡Wow! 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 Si tengo buena conciencia, yo no estoy fingiendo mi fe. Yo realmente tengo un amor y amistad muy, muy fuerte con Jesús, con el Espíritu Santo. Y esa es la fe no fingida. Ya me acuerdo de algunas veces que no tenía una buena conciencia y llegaba a la iglesia. ¿Cómo está hermano Aron? ¡Oh, muy bien! Yo estoy muy bien. Dios es buen. Es una mentira absoluta. Es fe fingida. Pero cuando tenemos una buena conciencia, nuestro relacionamiento con Dios es fuerte, fuerte. Es una fe no fingida. Y esas tres cosas, corazón limpio, buena conciencia, fe no fingida, llevan al amor de Dios. Ese amor puro, fuerte, donde entregamos todo lo que somos primero en adoración a Dios y segundo en sacrificio para ayudar a los que están a nuestro alrededor. Ok. Entonces, solo esa pequeña palabra de 1 Timoteo capítulo 1, versículo 5. Ahora voy a dar algunas palabras proféticas para su vida. Gracias, Señor, por toda persona que está viendo, mirando este video. Yo pido, Señor, que abran sus corazones para recibir de ti en este momento. Primera cosa, yo estoy viendo una persona, para ti ha sido difícil orar, ha sido difícil adorar a Dios, ha sido difícil leer la Biblia. Tu vida espiritual es como está haciendo algo, te está comprimiendo y no alcanzas a conectarte con Dios. Yo reprendo todo ataque al enemigo, reprendo todo espíritu de pitón sobre tu vida, lo quiebro en el nombre de Jesús fuera. Y en este momento Dios está trayendo libertad para tu vida, para comenzar a conectarte con Dios de nuevo, comenzar a sentir la presencia de Dios, a entender la Biblia, a poder entrar en adoración y conectarte con Dios y continuar creciendo en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Estoy viendo a otra persona que tú eres como Pedro. Tú eres una persona con mucha valentía y te estoy viendo en el barco y Jesús te está diciendo sal del barco y camina sobre las aguas que yo estoy contigo. No tengas miedo de la tormenta, de la tempestad, de las olas. Dios está contigo y Él dice camina, 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 que yo estoy cerca. Y si comiendas a hundirte te voy a tomar de la mano porque estoy contigo. Sale y camina sobre las aguas. No importa si hay tempestad o no hay tempestad, camina, que yo estoy contigo, dice el Señor. Estoy viendo otra cosa, le estoy preguntando a Dios qué exactamente significa. Ok, estoy viendo a una persona y Dios está diciendo, toma las vitaminas espirituales que yo te estoy dando. Tú sabes que espiritualmente has estado un poco anímico, pero Dios está diciendo toma tus vitaminas espirituales. Y Dios está diciendo no tengas miedo de tomar esas vitaminas espirituales que tú, una vez que comiences a tomar esas vitaminas y hacer lo que yo te estoy diciendo que hagas, vas a ver que va a traer alegría para tu corazón. Y va a ser muy, muy rico para tu paladar. Tú estabas un poco, no sé si quiero hacer lo que Dios me está diciendo porque va a ser difícil, pero vas a sorprenderte que te va a gustar mucho, va a ser una bendición para tu vida. Entonces toma esas vitaminas espirituales que Dios quiere darte fuerza en tu vida espiritual. Estoy viendo a otra persona aquí, que el diablo te ha estado mintiendo para ti. Te ha estado diciendo que Dios realmente no está contento contigo. Te ha estado diciendo que realmente no vas a cumplir lo que Dios te ha llamado para hacer. Que en el pasado has perdido y de nuevo vas a continuar perdiendo. Pero quiero decirte que es todo mentira del enemigo. Continúa. Y en este momento yo estoy viendo a Dios sonriendo sobre tu vida y diciendo te amo. Tú me complaces. No estoy enojado contigo. Estoy contento contigo. Gracias por tu trabajo. Gracias por todo lo que has hecho. Yo estoy contigo. Te amo. Recibe mi aprecio. Recibe las gracias que te estoy dando. Y mi amor, levántate y continúa que estoy contigo. Y no escuches las mentiras del diablo. Ah, y otra cosa. Estoy viendo a una persona y Dios te ha dado un espíritu de trabajar. Muy fuerte. Y Dios está diciendo, entra en las minas. Entra en las minas. Estoy hablando como parábola. Pero Dios te está dando entrada en minas espirituales donde vas a encontrar oro, plata y piedras preciosas. Entra en lo profundo. Entra en lo profundo. Entra en lo profundo. En lo profundo. Porque en lo profundo vas a encontrar los tesoros que yo tengo para ti. Que yo preparé que tú encontraras. Pero para encontrar tienes que entrar profundo, profundo, profundo en mi presencia. Profundo en mi palabra. Profundo en mi intimidad conmigo. Y vas a encontrar esos tesoros que preparé para ti. Y tú vas a sacar esos tesoros de la mina. Vas a traerlos para la luz del día. Y vas a bendecir muchas personas compartiendo esos tesoros que preparé para ti. Que Dios les bendiga. Y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao. Chao.